Juego Amigos, nos encontramos en el bus de StoryCubes, aquel maravilloso juego que nos encanta jugar y nos encontramos justamente al dueño de la compañía y al inventor que está aquí conmigo, Rory. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Primero, tenemos que preguntarles, ¿cuál fue la inspiración para hacer StoryCubes? La inspiración fue de un ejercicio que hice, que es un ejercicio mental de visualización. En mi imaginación, vi que estos niños jugaban con este Rubik's Cube con fotos en él. Así que esa fue la idea original, y yo compré un Rubik's Cube, y yo creé algunos dibujos y los jugué en el Rubik's Cube y empecé a jugar con él. Y esa fue la primera idea, pero obviamente no puedo hacer un juego usando Rubik's Cubes, así que tenía que cambiar y usar Dice. Los primeros juegos eran cosas como un castillo, un magnífico glas o una flor, así que son elementos básicos que tienen mucho significado. Así que una flor también puede ser relacionado con árboles o con el crecimiento. Por lo tanto, el magnífico glas también puede ser como un ráquet de tennis o algo así. Así que hay iconos que te permiten usarlo de muchas formas diferentes. Y ya has participado con Warner Bros. especialmente. Sí. Así que cuando empezamos, las personas que jugaban con el Rubik's Cubes piensan, piensan que es solo educacional y es solo para ayudar con la lengua. Pero como ustedes saben, es un montón de divertido. Y ya tienes que contar unas historias increíbles. Así que para nosotros queríamos introducir más gente a la divertida de la historia. Y quizás lo hacer en una forma de un poco snagoso. Deberíamos que les contar una historia sobre Batman. Porque les gustan los cómics de Batman o los películas de Batman. O como con Adventure Time, porque les gustan los espectadores. Así que cuando les vean los iconos, ya que les dirán la imaginación y les dar ideas de historias para contar. Y creo que probablemente el mejor fit es Adventure Time. Nunca sabes. Así que tenemos una broma con Cartoon Network. Y decimos que necesitamos hacer esto. Porque cada episodio de Adventure Time parece que fue creado por una roll de Rory Story Cubes. Y es algo que... Primero vi en Adventure Time en 2011. Cuando tenía jet lag. Cuando visité los Estados Unidos con mi hija. Desde entonces vi que había un link entre los dos juntos. Así que ha sido muy emocionante. Para tener esa partnership. Y para nosotros hacer una historia de Adventure Time Story Cubes este año. Y ahora tienes dos licencias europeas. Como Doctor Who y Moomin. ¿Sabes Moomin? Sé Moomin. Yo escuché Moomin como niño. Y la animación era una especie de horror. Pero también divertida. Y lo que me encanta de Moomin es que las historias no son buenas y malas. Y lo que muchos de los cartones ahora están. Todos estaban solo ellos mismos. Ellos quizás serían escaridos porque no los entendían. Así que con este set tenemos algunos iconos de la vida muy divertida. Como el nero, el fuego, el fuego, los campos, los campos, los barcos, los alimentos. Así que hay muchos iconos de la vida. Y luego Doctor Who es otro favorito de la vida. Así que todos estos sets son los que me encanta personalmente. Porque hago mucha investigación. Para saber cuáles son los mejores iconos que puedo elegir. Así que para todos los que han visto Doctor Who. Lo importante es que se acercan la puerta porque alguien viene detrás de ti. Y te dice la otra persona a correr. O alguien también está controlado. Y este es un ejemplo especial para mí. Porque Doctor Who nunca ha ido a Japón. Así que quería dar a los fans la oportunidad de contar historias que estaban en Japón. Y con este helmet, se encuentran estos como Cyber Samurai. Así que espero que la gente pueda crear historias sobre Cyber Samurai. O también visitar la era Tokugawa en Japón. Con un set solo, hay más de 10 millones de combinaciones. Así que si empiezas a mezclar esto, va a ser increíble. Imagina Doctor Who teamando con Batman. Para tomar el Maestro y el Joker. Y he escuchado una gran line. Cuando alguien estaba hablando sobre Scooby-Doo y Doctor Who. Y ellos dijeron, Y yo también podría haber sucedido también. Si no hubiera sido para los ángeles meddolados. Y eso es lo que realmente queremos ver. Los fans mezclar juntos los sets. Y lo que ustedes están haciendo es crear videos de YouTube. Y compartir historias. Porque cuando amamos estas historias. Nosotros queremos compartirlo con ellos. Y yo creo que para mí, con los likes de Doctor Who y Scooby-Doo. Y tal vez en la serie. Hay mucho que puedes decir. Que la serie no va a volver. Así que tienes que crear tu propia historia. Y plotlines. Y eso es lo que quiero ver. Es el tipo de divertido y creatividad que la gente trae a los cubos. Y ahora estos cubos. Están expandiendo tu mercado. Porque, al menos en México. Los cubos originales cubos. Están vendiendo en la venta de libros. Y manualidades. Y artes y crafts. Pero ahora esto va a las historias grandes. Así que llamamos estos como un héroe de Trojan. Así que estamos siendo un poco negros. Por ponerlos en otros lugares. En los que los niños no piensan que están contando historias. Pero gustan Scooby-Doo o Batman. Así que cuando jugan con estos. Se ven que me gusta hacer historias. Y pueden mezclar estos con los sets originales. Y todo lo que hace es que no hace el juego más complicado. Solo tienes más tipos de historias que puedes contar. Pues ya lo saben amigos de Story Cubes. Ya tienen nuevas licencias. Y esperemos que pronto se desexumen más. Rory, ha sido un placer conocerte. Y ustedes también. Un placer hablar con ustedes. Y bueno, pues todos ustedes ya saben lo divertido que puede ser Story Cubes. Así que si tienen la oportunidad de encontrarse una de estas versiones licenciadas. Pues ya lo vieron. Pueden mezclar las historias y hacer lo que ustedes quieran. Pues desde la Toy Fair. Nos despedimos en este momento estos juegos juguetes y coleccionables. 重aan en este momento los juegos jugujulables,